¿Qué tal? Me presento, soy Georgina Rey, soy actriz, soy productora teatral. Lo que puedo decir básicamente es que yo fui criada en un hogar machista, con una cultura profundamente machista sin saberlo, cosa que la he descubierto en los últimos años y ha sido un cimbronazo fuerte en mi vida. Si ahora me preguntan cómo fue mi experiencia como actriz y como productora en ámbitos, ahora me doy cuenta que en ámbitos tan machistas en los cuales tenía todo el tiempo que demostrar que era mejor que un hombre para hacer mi trabajo y siempre con un alto grado de seducción y tal, para que me estén mirando como, no como persona, sino como mujer apetecible. ¿Por qué yo tengo puesto en mi hashtag, en mi Instagram, el ni una menos? Porque creo que ya está bien, que sí, que ni una menos, que no podemos seguir muriendo por ser mujeres. Pero tenemos que estar atentos todo el tiempo. Me preguntaba qué va a suceder cuando exista la paridad, cuando realmente se logre, cuando ya no sea la diferencia entre hombres y mujeres, cuando nos entendamos personas, todos. Si es que eso sucede, que ojalá, porque somos nosotros contra nosotros mismos. Y tenemos que saberlo para que si mañana dejan de ser mujeres, dejamos de ser las mujeres y pasa a ser otro colectivo, tenemos que saber que nuestra lucha continúa siempre. El avance en los últimos años ha sido enorme, 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 y se agradece en el cuerpo, en el alma, se agradece. Porque si bien falta muchísimo, se respiran otros aires. Yo creo que para mi abuela, que la fajaban de chiquita para que no se le noten los pechos, porque así no seducía a los hombres, y los hombres así no los tentaba. Ella y sus dos hermanas que vivían en medio del campo, no había mucho por preguntarse. Todo era una culpa. Uno seguramente, una provocaba que eso suceda, que el hombre se ponga de mal humor, que el hombre tenga que prohibir, tenga que golpear, tenga que reaccionar así. Porque el amor se demostraba de esa manera. Y ese creo que era un machismo, a mi modo de ver, mucho más complejo. Porque estaba metida en los intersticios de la mente y del alma y estaba, era mucho menos obvio. Estaba instalado, que era así. El otro día escuchaba una reflexión del periodista que admiro muchísimo, que se llama Lalomir, y que invitaba a los hombres a pensarse y decía nosotros no somos parte del problema. Nosotros somos el problema. Echa la invitación.